Con Iván López Alcalde, mi pueblo progresará, trabaja con las mujeres, la juventud y la educación. Con Iván López Alcalde, habrá un futuro mejor, mi barichara será competitiva, social e incluyente. Bienvenidos al programa institucional de la administración municipal del pueblito más lindo de Colombia. Esto es Barichara, competitiva, social e incluyente. En Barichara, 150 familias se beneficiarán con la construcción de un nuevo tanque de agua. Entregan en Barichara 33 mejoramientos de vivienda a familias del área rural. Avanza construcción de placa huellas en la vía Santa Elena. Lanzan oficialmente las ferias y fiestas de Barichara en el centro comercial El Puente en San Gil. El programa de las ferias y fiestas culturales de la solidaridad y el retorno ya está listo. Conozca todo sobre la programación. 150 familias de varias veredas de Barichara se benefician con la construcción de un tanque de almacenamiento de agua que logró la administración municipal con el apoyo de Fede Tabaco. Se entregó oficialmente la construcción de un tanque con capacidad de almacenar 100 centímetros cúbicos de agua potable para beneficio de 150 familias tabacaleras de cuatro veredas de Barichara y Villanueva. Esta obra se logró gracias al convenio entre Fede Tabaco, la Gobernación de Santander y la Administración Municipal de Barichara. Tenemos que ampliar los servicios de agua potable a cada una de las veredas que en años anteriores el único suministro de agua potable son los nacimientos de las mismas veredas. Con estos cambios climáticos vemos que desaparecen de un momento a otro los nacimientos, los aljibes existentes y por eso necesitamos incrementar y proyectar las redes de servicios públicos de los acueductos existentes. Este es del acueducto Acuascot que suministra no solo al sector urbano sino también a varias veredas de nuestro municipio de Villanueva y de Cabrera y por eso necesitamos garantizarle el suministro de agua potable a estas veredas y por eso este proyecto es sin lugar a dudas de los más importantes. Más que brindar soluciones a la problemática de acceso al precisado líquido a familias campesinas habitantes de esta zona con pocas fuentes hídricas, se contribuye al mejoramiento de su calidad de vida en la medida en que se disminuye el contagio de enfermedades producidas por el consumo de agua no tratada. Por muchos años a las familias les ha tocado sufrir demasiado por disponer de agua, entonces este tipo de obra da respuesta a una necesidad sentida y que por muchísimo tiempo la comunidad la había venido solicitando a diferentes instituciones. Actualmente por petición de las familias se están ampliando las redes de distribución de este tanque, de modo que el agua potable pueda llegar a más familias de la zona. Ya se están llevando a cabo las obras de los 33 mejoramientos de vivienda a familias del sector rural de Barichara. Meta que obedece al objetivo de la administración local de propender por la calidad de vida de la población campesina. Con una inversión total de 270 millones de pesos, recursos provenientes del órgano colegiado de administración y decisión OCAT, la administración municipal de Barichara hizo entrega de mejoramientos de vivienda a 33 familias campesinas patiamarillas. Este proyecto se caracterizó por los acabados en madera, caña brava y teja de barro, materiales que no se habían usado antes para tal fin y que llegaron a reemplazar el zinc y otros que no contribuían eficientemente a la calidad de vida de las familias rurales. Por eso nuestro compromiso con las familias campesinas es también poderles brindar el mejor material, la mejor calidad de vida, pero sobre todo los proyectos terminados como ellos se lo merecen. Esto también va a ser replicado en el sector urbano. Tenemos grandes proyectos en la gobernación de Santander, proyectos con fe de tabaco también, de mejoramientos de vivienda e interés social. Las construcciones constan de una habitación de 3 metros con 50 por 3 metros con 50 en ladrillo H10 a la vista, cubierta en teja de barro, madera, rolliza, carpintería metálica y pisos en concreto esmaltado. Inicialmente en Barichara siempre se ha tratado de que los proyectos impacten lo menos posible la construcción vernácula que se hace en la zona rural. Esto ha sido motivo para que los alcaldes tengan en cuenta lo que son estas consideraciones en cuanto a especificaciones y traten de conservar lo que es el entorno inmediato. Por esta razón en Barichara las cubiertas en teja de terní no se admiten y en estos proyectos que vienen tipo vivienda BIS pues se ha negociado con los contratistas y en el mismo momento de formular el proyecto para que se hagan en teja de barro y de esta manera pues el impacto sea inferior o mínimo. Todo apuntando al mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas. Pues me parece muy bueno porque viene bien adecuado todo como para uno tener una vivienda digna. Darles las gracias por tenernos en cuenta en este mejoramiento de vivienda. Y como él dijo en la reunión que ahora éramos 33 con esta vivienda y entonces que venían para otros más adelante. Que se mejora la calidad de vida, o sea, estábamos ahí viviendo en una sola piecita entonces como mi esposo y mis hijos, entonces ahorita podemos ya piecita aparte para los niños. Y realmente que estas habitaciones ya terminadas cumplan con el requisito que nosotros queremos pero sobre todo con la comodidad que las familias campesinas requieren para vivir mejor. 160 metros de Placabueya se están implementando en la vía que conduce a la vereda Santa Elena. Con esta obra gestionada por la administración Antinvías se mejora la movilidad de la población. Las vías tanto del sector urbano como rural de Barichara tienen toda la atención del gobierno municipal. Fue así como se logró gestionar Antinvías la construcción de un total de 160 metros de Placabueyas en la vereda Santa Elena. Proyecto que ya está en marcha gracias a la gestión del actual alcalde Iván Alonso López Vesga. Vía de la red terciaria que corresponde a Barichara, vereda Santa Elena. En esta oportunidad estamos invirtiendo aproximadamente 160 millones de pesos que corresponde a 160 metros lineales de Placabueyas en concreto con unas especificaciones únicas en Barichara que vamos a seguir proyectando este tipo de especificaciones y corresponde también a tres alcantarillas más previamente ubicadas con interventoría de invías sobre la misma vía de alcantarillas de 36 pulgadas que corresponde ese valor total sumado con las Placabueyas a este valor inicial. Las Placabueyas facilitan el tránsito de vehículos en este sector para permitir la comercialización de los productos y el desarrollo social de los habitantes. Placabueyas tipo invías con cunetas, tiene dos cunetas perimetrales hechas en concreto tiene dos rebordes, luego de estos dos rebordes vienen las Placabueyas prácticamente en piedra barichara en concreto, perdón, concreto reforzado y viene una piedra laboral centro. La extensión, digamos que el ancho de esta vía es de 5,50 metros teniendo en cuenta que el ancho nominal, o sea el funcional, es de 2,70. Dentro del plan de desarrollo del alcalde de Barichara, las vías tienen una gran importancia por eso ya hay varios proyectos en curso este año, con el fin de mejorar otros tramos veredales. Ya se hizo la diligencia necesaria para atender también la vía Barichara-El Caucho que corresponde también a la red terciaria y también se tiene un convenio firmado para la vía Barichara-Carare-Regadillo con unas cifras significativas para llevar este tipo de Placabueyas que podemos apreciar con estas especificaciones técnicas que podemos apreciar que serán únicas en la historia de nuestro municipio. Es una vía totalmente pavimentada como podemos apreciar y nuestro gran compromiso con todas las vías terciarias a donde vamos a llegar es presentar este tipo de especificaciones para el sector rural. La calidad, amplitud y el diseño de estas Placabueyas rompen el tradicional esquema que se ha venido implementando porque Envías tiene un diseño para darle al campo unas vías que no tengan nada que envidiarle a las de la ciudad. Esto es algo bonito que ha dado el señor alcalde para beneficio de toda la gente campesina de la vereda Santelena, Paramito, Paramito Alto y Salitre y toda la gente que saca sus productos del campo hacia el pueblo. Es algo muy hermoso que va a quedar, como ustedes ven está construido en concreto, en piedra. Con actos culturales, un video promocional y varias personalidades se llevó a cabo en el Centro Comercial El Puente el lanzamiento oficial de las ferias y fiestas del retorno y la solidaridad 2013. Las instalaciones del nuevo Centro Comercial El Puente en San Gil fueron el escenario para el lanzamiento oficial de la 36ª versión de las ferias y fiestas culturales de la solidaridad y el retorno barichara 2013. Con actos culturales, invitados especiales, presentaciones musicales y la presencia de turistas y oriundos, el alcalde Iván Alonso López Vezga lanzó oficialmente esta versión de la feria que ha generado varias expectativas por la calidad y variedad de eventos programados. De darnos la oportunidad a los sanileños de presenciar el lanzamiento de su feria y fiestas de barichara. Son 36 años que barichara ha posicionado esta feria y estas fiestas a nivel nacional e internacional. Y hoy nos dan ese orgullo como lo manifestábamos. Barichara es un pueblo hermano. San Gil la capital turística, barichara la capital histórica. Es una ciudad emblemática que representa con todo el orgullo a todos los guarantinos. Y reiterarlo y repito, yo creo que esa muestra musical, artística, cultural, deportiva hace que estas fiestas de barichara tengan un sentido totalmente diferente a lo que anteriormente se estaba haciendo. Yo creo que el tema cultural es lo que afianza, posiciona más nuestros pueblos y barichara hoy en día le dando un gran ejemplo de lo que tiene que ser una verdadera feria y fiestas. Santander es un territorio poblado por una raza arisca y dura. Con aceptados parámetros culturales de la unbiga, el valor, honor y la dignidad. Es difícil que alguien sepa realmente cómo somos los santandereanos, si no mira primero la tierra donde venimos. Hay que vernos en los surcos y en los canellis para sentir la emoción de conocer verdaderos hombres. Los santandereanos somos altaneros, sentimentales, campesinos, con códigos de honor característicos de una raza en donde los asuntos de discusión o son blancos o son negros. Y no admitimos posición intermedia, por eso se odia a los zarabiados, es decir, los boteados políticos, que no son blancos ni negros, son solo cómplices delincuentes enmascarados de leales, que juran lealtad al pueblo, pero son fieles solos a sus compañeros políticos. No son ni chicha ni limoná. Del 11 al 14 de octubre se realizarán las ferias y fiestas de Barichara. Ya toda la logística, seguridad, recursos y lo necesario para acoger a los visitantes está listo para dar inicio a este festival que pretende marcar un precedente en el pueblo más lindo de Colombia. Pretendemos con las ferias y fiestas proyectar lo que es Barichara, su cultura, su gente, proyectar sus potenciales y aprovechar estos espacios que nos permiten, como este, el Centro Comercial del Puente, para integrarnos con nuestros amigos de los diferentes municipios y de diferentes provincias. Bueno, ¿cómo ha sido la vinculación de la gente, de los campesinos, de las diferentes comunidades en esta feria? Precisamente lo que vamos a tener hoy es una muestra folclórica, cultural, muy sencilla, pero muy original, que proviene y que nace en los colegios, en las escuelas, en los campesinos, en los niños, en las niñas. Llena mis labios de besos, ¿para qué llantos y rezos? Si nada se siente, les vuelte muerto. Señoras y señores. Todo un abre bocas a lo que será en la feria de Barichara, se dio en el lanzamiento oficial del evento. En materia de seguridad, ya se han realizado los diferentes consejos de seguridad con las autoridades para garantizar el orden público y la presencia de autoridades policiales durante el evento. La idea es aprovechar al máximo este importantísimo escenario de San Gil, de todos nosotros, donde tenemos la oportunidad también de contar con vecinos municipios para poder presentar dentro de nuestro programa, que tiene un gran contenido artístico, cultural, de exposiciones, donde vamos a tener en cuenta también un espacio para los niños y con unas grandes verbenas que se van a tener y a presentar dentro de los cuatro días de las ferias y fiestas, hoy escogimos este sitio tan espectacular, tan hermoso, tan cómodo. Poderles decir que en ocho días estamos dando inicio oficial a estas importantes ferias que son reconocidas, no solo en la provincia y en el departamento, sino también a nivel nacional para esperar a toda nuestra gente, a nuestro turismo. Barichara se caracteriza por atender al turista no solo local, sino también extranjero, y para ellos está la programación totalmente variada, para todos los gustos, para todas las personas. El programa de las ferias y fiestas de retorno en la solidaridad 2013 ya está listo. Conozcamos cuáles serán las actividades a desarrollar en el pueblito más lindo de Colombia. Barichara es el pueblito más lindo de Colombia, y hoy queremos invitarlos a las ferias y fiestas culturales de la solidaridad y el retorno, del 11 al 14 de octubre. Barichara es arte, cultura, arquitectura, y lo más importante, Barichara es amor y paz. Los esperamos. Barichara, municipio mágico donde el tiempo parece haberse detenido para ofrecer armonía y perfección a los espíritus sensibles que lo habitan y hacen posible su conservación. En sus nostálgicos templos, se puede evocar el nacimiento y la muerte de los días y las épocas que han hecho de este lugar un refugio para la cultura, el arte y la tranquilidad. Todo esto, disponible para aquellos que se atreven a recorrer esta maravillosa localidad. Las montañas del Cañón del Río Suárez, desde las entrañas de la tierra, proyectan la fortaleza de los Guanes, tribu aborigen épica que habitó estas latitudes y que aún hoy en día hacen presencia con su extirpe y pujanza. Este municipio del sur de Santander es monumento nacional desde el 3 de agosto de 1978 y su cultura, tradición, patrimonio y magia se podrán disfrutar a partir del 11 de octubre cuando la localidad celebra la versión 36 de las Ferias y Fiestas Culturales del Retorno y la Solidaridad. La piedra, alma y vida de esta localidad, brota de la tierra sólo con el objetivo de que en la cantera se divida y con el poder de las manos de los hombres de estas bravas tierras de Santander, se transforme en la materia prima de los más ingeniosos escultores que generación tras generación han convertido a este material inerte en imágenes vivas de cultura y arte. En esta edición de las Ferias y Fiestas, los visitantes podrán observar el primer Festival de Talladores en Piedra, certamen que se desarrollará en el Parque Artesanal y va hasta el domingo en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para los amantes de las artes, durante la feria estará en la Casa de la Cultura de Barichara una exposición permanente de artes plásticas. El viernes 11 de octubre a las 8 de la mañana se realizará el evento deportivo denominado Ciclismo Infantil Trepadores a Santa Bárbara, que tendrá como escenario la calle Real de Barichara. De igual forma, en la Fundación Escuela Taller de Barichara CD2, estará la exposición denominada América en el Taller Arte 2 Gráficos de Bogotá. A partir de las 10 de la mañana, inicia la tradicional cabalgata, partiendo desde Villanueva en la finca de Tito Carreño hasta el recinto ferial. Posteriormente, hacia las 3 y 30 de la tarde, la Administración Municipal transmitirá en pantalla gigante el partido de la Selección Colombia contra Chile en el recinto ferial, encuentro que consolidará la clasificación de nuestra selección al Mundial de Fútbol Brasil 2014. Hacia las 7 de la noche, se realizará el cóctel de inauguración con la presentación de las candidatas al reinado en el Parque Principal de Barichara. El primer día de las ferias finaliza con la verbena popular y la agrupación Zompicazón. El sábado 12 de octubre inicia el día a las 5 de la mañana con la alborada musical por las calles del municipio con la banda Ciudad de Piedra. A las 8 de la mañana, para los oriundos y visitantes que aman los paisajes únicos de Barichara, se realizará una caminata a Guane por el Camino del Enguerque. A las 8 de la mañana, habrá pintura al parque dentro del certamen ferial. También, se tendrá la tercera exposición de fotografía Patrimonio Arquitectónico en la Fundación Escuela Taller de Barichara. Hacia el mediodía, inicia la integración de las colonias en el Salón Cultural Luis Silva Mariscal. Nuestro pueblito valiente de Colombia Barichara está de ferias. Y los invitamos especialmente para que todos los niños nos acompañen a la cabalgata infantil que se llevará a cabo el día 12 de octubre a las 2 de la tarde frente al parque principal. ¡Los esperamos! A las 2 de la tarde, inicia la cabalgata de los niños por las calles principales del pueblito más lindo de Colombia. Esta es la oportunidad para que los más pequeños disfruten y compartan de las actividades feriales. La cultura se hace presente en estas ferias del retorno y la solidaridad en el Coliseo Puente Grande. A las 4 de la tarde, se presentará el Festival de Danza Tradicional con la participación de varios grupos folclóricos. A las 7 de la noche, se le brindará una serenata barichara en homenaje a los hermanos Martínez, evento que se realizará en el parque principal y en donde la música andina colombiana encantará a propios y extraños. El día finaliza con la verbena popular a las 8 de la noche en el recinto ferial con la orquesta de la segunda división. Al igual, con la presentación de Adid Agudelo y finaliza el día con la presentación completa de la Orquesta Internacional de la Policía. Los esperamos para que vengan y disfruten del mejor mercado campesino del sur de Santander. El domingo 13 de octubre, continúa la feria con el mercado campesino, exposición de productos agrícolas y artesanales, comidas típicas, festival de la chicha y varias actividades para exaltar a los agricultores de barichara. También, inicia la exhibición Ovina y Caprina, especies menores y muestra agrícola en el Puente Grande. A las 2 de la tarde, inicia el tradicional desfile de carrozas y comparsas por las calles del municipio, en donde la expresión artística se complementa con el folclor para que toda la comunidad del pueblito más lindo de Colombia disfrute de su cultura, observando a las candidatas al reinado en este año 2013. Hacia las 7 de la noche, será la elección y coronación de la Reina de la Simpatía 2013, para luego dar paso a la verbena popular con la presentación de Las Chicas del Swing. El Ballenato de Pipe Villamona y Fabián Corrales. Y lo que más me guste es que te conocía y alegro que haya durado tiempos y verte porque el día que se dice en ti que ya era mía se salió por haber cambiado mi suerte. El lunes 14 de octubre a las 8 de la mañana, inicia el sexto concurso de la vaca lechera en el Puente Grande. Simultáneamente, en el mismo lugar, se llevará a cabo la subasta de ganado comercial y se realizará el Campeonato Veredal de Bolo Criollo. Hacia las 2 de la tarde, en el recinto ferial, se realizará la eliminatoria del 27º Guane de Oro RCN Categoría B y finalizará la feria con la presentación de Los Serranitos de América. Los Dottores y Jimmy Gutiérrez. La Administración Municipal, la Junta de Ferias, tiene totalmente programada ya la versión número 36 de las ferias y fiestas de la solidaridad y el retorno en nuestro municipio. Queremos hacer esa cordialísima invitación a toda nuestra comunidad. A partir del viernes 4 de octubre, por primera vez, queremos nosotros integrar la región, la provincia, pero sobre todo toda la comunidad que quiera venir a Barichara. Esta versión, la número 36, va a tener no solo un gran contenido, un gran programa donde lo queremos complementar y cada año hacer de estas ferias lo mejor para nuestro municipio. Este año vamos a realizar las ferias y fiestas en el Polideportivo Puente Grande, buscando comodidad para los asistentes, buscando que este sitio que es del municipio, que es la cancha de fútbol con un amplio espacio, tengan la suficiente comodidad. Desde ya le estamos haciendo todas las adecuaciones, logística, eléctrica, en vías y en los espacios que requieren para que cada uno de los visitantes, para que nuestra comunidad se sienta a gusto con el escenario porque vamos a posicionar esta cancha como el escenario de ferias de nuestro municipio. Queremos, a partir de esta feria, invitar a la comunidad a que nos acompañen al Polideportivo Puente Grande y reitero, todo en busca de la seguridad de nuestra gente, de la comodidad de nuestra gente, pero sobre todo que vamos a estar integrados con todos los escenarios deportivos donde vamos a llevar a cabo todas las actividades que se van a desarrollar en el marco de las ferias y fiestas del municipio de Barichara. Esta será la programación de las ferias del retorno y la solidaridad de Barichara 2013. La invitación especial es de parte del alcalde Iván Alonso López Vesga, la Junta de Ferias y el Consejo Municipal. Les invitamos a las ferias y fiestas culturales de la solidaridad y del retorno acá en el pueblito más lindo de Colombia. y a Barichara los espera. Hemos llegado al final de Barichara Competitiva, Social e Incluyente, el programa institucional de la administración del pueblito más lindo de Colombia en cabeza del doctor Iván Alonso López Vesga. Hasta pronto. Con Iván López Alcalde mi pueblo progresará trabaja por las mujeres la juventud y la educación con Iván López Alcalde habrá un futuro mejor mi Barichara será Competitiva, Social e Incluyente Audiojungle Audiojungle Gracias.